Bueno, ya estamos de regreso y seguimos en compañía de Wilfredo Oulacio. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de hacer una rica receta que de verdad, señores, sí estaba muy rica. Está divina. Divina. Pero bueno, ahora nos va a dar algunos tips y también, bueno, nos vas a hablar un poquito de tu acercamiento con la comida saludable, ¿no? Correcto. Bueno, esas galletas estaban deliciosas, ya las probamos en comerciales, no hicimos sino comerlas en la forma que les dio Cristian, son un poco raras. Lo bueno es que no comieron las que yo hice porque no me lave las manos, así que... ¡Cuidado! ¡Ay, pero chico! Pon eso, tengo cuidado con eso. ¡Llegó chico! Tiene que venir a traer su corazón, pero a ver, cuéntanos cómo fue tu inclusión en todo lo que es la vida saludable. Bueno, fíjense, yo desde pequeño tuve sobrepeso, luego llegó una etapa de mi vida donde el médico me dijo, mira, eres propenso a ser diabético o a ser hipertenso. ¡Wow! Entonces... ¿A tan corta edad? A tan corta edad. Yo apenas tengo 24 años. Y estoy hablando de hace 3 años, que el médico me da esa noticia. Entonces yo comencé a buscar información sobre la comida saludable. Cocino desde pequeño porque, como le dije a Cristian, mi papá cocina en mi casa. Mi mamá no hace nada. Viste el ejemplo, claro. Exacto. Entonces a mí me encanta cocinar y pues simplemente decidí empezar a sustituir ingredientes. A pesar de que tienes otra profesión, porque eres economista, ¿cierto? Sí, estudié economía, estudié contabilidad, luego viví en Estados Unidos haciendo un MBA y bueno, como que finalicé en lo que realmente me apasiona, que es la cocina. Exactamente. Te motivó el tema de la salud. Siempre necesitamos una motivación que nos lleve a cambiar nuestros hábitos. Pero te diste cuenta que podemos comer las cosas que nos gusten replazando o sustituyendo ciertos alimentos. ¿Cuáles son esos alimentos que aprendiste a sustituir? Bueno, fíjate, por ejemplo, ahorita estaba comentándole a María que yo preparo unas mandocas saludables. ¿Qué son mandocas? Mandocas es un plato orgulloso de Maracaibo. Exacto, es un plato típico de Venezuela. De donde somos nosotros dos. Exacto. Entonces, es cuestión, como yo siempre le digo a la gente, mira, de saber y de seguir cocinando como siempre lo has hecho. Simplemente saber qué ingredientes tienes que utilizar. Trata de no utilizar azúcar refinada, trata de no utilizar harinas refinadas, trata de no utilizar grasas saturadas y eso es todo. Una vez que tú dominas eso, que es súper fácil. Pero reemplazarla, ¿por qué otros ingredientes? Bueno, mira, tenemos tantos sustitutos. Por ejemplo, para las galletas. Exactamente. Yo en lugar de utilizar harina de trigo, utilicé harina de almendras o harina de avena, que no es más que avena y almendra molida. Ok, claro. Ok. Para sustituir las grasas, utilicé aceite de coco. Y el azúcar, en lugar de utilizar azúcar refinado, utilicé azúcar de coco. Azúcar de coco. Estamos muy de moda del coco. ¿Cuáles son los beneficios del coco que está tan de moda? Hay aceite, hay azúcar. Muchísimo. Sí, mira, podemos hablar de los beneficios del coco todo el día y no vamos a terminar. Pero te hablo específicamente del azúcar de coco porque es un endulzante muy nuevo y muy controversial. Porque es alto en calorías, pero a su vez es alto en nutrientes. Entonces, hay muchos estudios en universidades en Estados Unidos que ya está comprobado que no afecta tu glucosa en sangre. Es decir, no vas a engordar comiendo azúcar de coco. Ok. Y para los diabéticos es bueno. Para los diabéticos es súper bueno, precisamente porque no les va a afectar su glucosa en sangre. Además que yo siempre trato de hacer recetas que las puedan consumir los niños. Entonces, yo siempre veo como que bloggers como yo que postean recetas a través de Instagram o todo este, todos estos medios. Y tienen edulcorantes como por ejemplo el xylitol que no lo pueden consumir los niños. De acuerdo. Entonces, yo trato siempre de utilizar edulcorantes que sean aptos para toda la familia. Y que este tipo de recetas no solamente es para, como estábamos hablando, para los niños o para, bueno, cuidarte. No, o sea, hay algunas personas que lo tienen que comer sí o sí porque tienen algunos problemas. Papá, escucha, a mi papá le toca sustituir eso. Y esto me interesa mucho porque lo estoy aterrizando en un caso puntual. Personas que ya son diabéticas pero que les fascina el dulce pueden empezar a transformar. Claro. Eso, pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú me contabas que viviste en Colombia, has vivido en Colombia el último año. Y te puedes dar cuenta que la comida colombiana como la venezolana está llena de fritos. Nosotros comemos fritos, carbohidratos, harinas, demasiado. ¿Cómo ir sustituyendo e ir cambiando nuestra alimentación? ¿Cuáles son esos platos que tú dices, dejen de comer esto, por eso que es más saludable y es mejor para la salud? Bueno, como están viendo en pantalla, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, noodles de calabacín o suquiri. Particularmente yo estaba súper renuente a comer eso porque decía, no me gusta, pero una vez que lo pruebas, como que te acostumbras. Les vas cambiando el topping, como por ejemplo con pollo, carne. Engañas al cerebro que es una pasta. Exactamente. Entonces, claro, aprendiendo a cocinarlo de una manera correcta para que a ti te guste y preparando simplemente como cosas diferentes. Yo creo que el secreto está en tener variedad. A mí me gustan los platos coloridos, divertidos. Que cuando llegue el momento de comer yo no me sienta obligado a comer algo que me mandó el médico, sino que más bien motivado y feliz con lo que voy a comer. Y es que uno ve que las personas que hacen dieta son la pechuga y sin vida pálida con tres brócolis. Y uno dice, Dios mío, echa mi comida todos los días. También hiciste el caso, y te lo quiero preguntar a ti puntualmente porque ya que rebajaste más de 52 kilos, quisiera saber todas esas personas que están en su casa y que empiezan a comprar puras comidas de dieta, todo lo que digan, lai, 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 lai. Entonces, tienen todos los implementos en la casa, pero entonces van y se meten avena en la noche o exceso de fruta en la mañana, no porque estoy a dieta, entonces creen que eso les va a caer bien. Totalmente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que todo, investigar, informarse bien, preguntar a las personas que saben, porque sabes que eso tiene que ver mucho con que se dejan llevar por el marketing. Entonces, sucede que como dice gluten free, eso es sano y resulta que puede ser gluten free, pero puede tener azúcar. Ah, y con otras cosas. Y lo que dice de dieta también es peor, incluso es peor. O dice diet o light, entonces ellos creen que es súper saludable y tiene ingredientes peor que van a destruir tu cuerpo, entonces no es la idea. Yo creo que para comenzar a comer saludable, y como tú dices, cuando la gente busca crear nuevos hábitos y aprender, lo más importante es mentalizarse en que no es por un físico, no es por un cuerpo, por lo menos yo nunca lo hice percibiendo eso, sino perseguir salud. Y es lo que siempre digo en cada charla, en cada conferencia a la que asisto, siempre me enfoco como que en los padres, en los niños, acostumbrarlos a comer desde pequeños y inculcarles que no importa el físico, porque tú puedes ver a una persona que tenga un poquito de sobrepeso, pero está mucho más sana que una persona que tiene un cuerpo perfecto. Oye, cuéntame, hay muchas personas que dicen, bueno, ya me voy a poner a dieta, y de un día para otro dejan de comer grasa. No, yo solo proteína. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿De qué manera lo puedes balancear? Por supuesto. Hay un dicho que me decía mi abuela desde pequeño, que ella me decía, todo el exceso es malo. Y es muy común en Colombia y Venezuela ese dicho. Entonces, y eso es totalmente cierto. Sabes que he conocido casos de personas que, como tú dices, comen alto en proteínas, o se alimentan alto en proteínas, y llega un momento en que se ven afectados a nivel de salud, porque su cuerpo no está, quiero decir, está consumiendo más de la proteína que necesita. ¿De acuerdo? ¿Sí me entiendes? Y no la va a gastar. Entonces, ¿para qué? Y yo creo que el secreto también está en la variedad, porque si no, no vas a lograr crear hábitos. Si tú vas a comer lo mismo todo el tiempo y vas a ponerte a eliminar todo, entonces, por supuesto, te vas a burlar. Y eso es algo muy importante que quiero tocar, es para los padres de familia es muy importante aprender a cocinar sano, porque a final de cuentas, ese es el legado que le vas a dejar a tus hijos. Entonces, si tú les enseñas a comer sano y los acostumbras a esta variedad, ellos simplemente siempre van a estar... Totalmente. Mira, me han pedido asesorías en casas, y cuando yo llego al hogar, siempre quieren que los niños comiencen a comer saludable, pero entonces resulta que cuando abro la despensa, lo único que tienen es comida chatarra. De acuerdo. Entonces, yo digo, mira, tienes que comenzar por allí. No lo compres, porque si está allí, es una opción. Chucherías y todo. Los padres son los primeros que influencian, o somos los que influimos en lo que nuestros hijos van a comer. Pero bueno, yo les quiero hacer una pregunta a propósito de comer sano. ¿Alguna vez han escuchado el término hambre emocional? Hambre emocional. ¿Ansiedad puede ser? Está vinculada con la ansiedad. ¿Tú que eres experto en la materia? Bueno, principalmente, eso es un tema ahorita como que está en la palestra de todo esto de la cocina y el mundo saludable, y tiene que ver mucho con el bullying, con todo lo que está asociado a nuestras emociones, y eso es que conlleva a veces no solamente al sobrepeso, sino a muchos problemas. Aquí les vamos a presentar este fenómeno que, como les digo, se llama hambre emocional, y es más frecuente de lo que muchos pensamos. Comer emocionalmente es el uso de los alimentos como una forma de afrontar las emociones y no como una forma de calmar el hambre. Vamos a ver. Sabían que los seres humanos, aparte de sentir hambre física, también experimentamos hambre emocional. Esta última es la que nos lleva a comer cuando en realidad nos sentimos hambre, y a saquear la nevera en un impulso. Los expertos recomiendan identificar las emociones para romper esos malos hábitos que nos llevan a comer de más y a que empiecen a sentir remordimientos. El aburrimiento es al parecer una de las principales causas de sumar más calorías a nuestra dieta. No tener nada que hacer nos lleva a comer lo primero que veamos. Por eso se recomienda que en momentos de ocio caminemos o hablemos con algún amigo para distraer la mente. Cuando nos sentimos tristes o deprimidos, nuestra gran aliada es la comida. Según psicólogos, la forma más común de llenar nuestros vacíos emocionales es a través de los alimentos. Lo primero es identificar lo que nos está generando esos sentimientos y después analizar si podemos solucionarlos por nuestro propio medio o debemos acudir a un especialista. Otra alternativa para que la comida no se convierta en la solución a nuestros problemas es practicar alguna actividad física o simplemente caminar. La ansiedad es otra de las emociones que nos lleva rápidamente a la nevera. Algunos estudios indican que masticar chicle con sabor a menta ayuda a calmar la ansiedad. Y aunque no lo crean, la crema dental alivia la sensación de hambre al igual que el agua que nos da sensación de llenura. Es importante siempre antes de comer preguntarnos si en realidad sentimos hambre, evaluar de 1 a 10 qué tanta hambre tenemos. Hay un tip muy importante a la hora de identificar si tenemos hambre física o emocional. Normalmente un antojo por carbohidratos o por un alimento específico como un rico póster de chocolate es el campanazo de alerta de que en ese momento nos está moviendo el hambre emocional. Si por el contrario lo que te provoca es algo saludable como una fruta, se puede comer tranquilamente. Tengo hambre emocional y lo que no es emocional porque yo me la paso comiendo. Ahí está, pero muy importante es ese tip. Ese tip me llamó mucho la atención porque es preguntarse y es tener la capacidad de autocontrol y es decir, bueno, ¿qué me provoca? Si me provoca un chocolate o un helado es que me estoy dejando llevar por esa emoción en el momento es lo que me está invitando a comer algún alimento. Pero si yo quiero algo saludable, quiero una manzana o me quiero tomar una proteína es porque en realidad sientes un poco de hambre. Y que después además te provoca otras emociones, ¿no? Porque te comes un helado y entonces te viene el remordimiento. Claro, vas a tener que estar conmigo todo el tiempo para que me digas algo. Además de las adicciones, porque comes helado y vas a querer más. ¿De dónde podemos conseguir todas esas dietas, todo eso de menú que haces tan rico, esas recetas? Y además todos los talleres que tienes programados. Bueno, actualmente tenemos un taller programado para el 2 de abril en Colombia, en Bogotá, que es el último taller que estaré realizando allá. Luego me vengo a Miami. Pero pueden conseguir todas estas recetas y toda la información de todos mis eventos a través de mis redes sociales en Instagram, arroba Wilfredo Blasio. En Facebook, mi nombre, Wilfredo Blasio. Y en Twitter, arroba Wilfredo UL. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Vaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Wilfredo. Un gusto. Ustedes en Bogotá no se pueden perder esta invitación, este taller. Y nosotros vamos a cumplir con nuestros inocentes, pero ya regresamos con mucho más aquí en Trendiana. ¡Hasta la próxima!